Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios En este 30 de julio ya casi vamos cerrando el mes y qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder abordar esos temas tan importantes que están sucediendo en nuestra nación Y como usted sabe, un tema sumamente delicado que se ha vuelto estos días es el tema de las enfermedades de transmisión Es decir, estamos hablando si las lluvias en los últimos días han incrementado estas enfermedades Por ejemplo, ¿qué pasa con el caso del dengue y las recientes muertes infantiles? ¿Por qué no se están tomando las medidas preventivas? ¿O es que cuál es la comparativa con respecto a años anteriores? Vamos a estar hablando también de que otras enfermedades hay que tener cuidado porque recordemos, si bien la enfermedad más importante a tratar ahorita mismo es el dengue, no es la oringa Por ello, nosotros vamos a estar abordando esta noche estos temas con nuestro invitado especial Estamos hablando del infectólogo, el doctor Jorge Panameño ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos acompañe Buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación Un placer que nos puede estar acompañando y es que vamos a entrar rápidamente en materia con ese primer punto que es la situación del dengue Comenzando porque tal vez mucho nos confundimos cuando experimentamos algunos síntomas Pero tendemos a confundir el dengue con síntomas de otras enfermedades Comenzamos por ahí, ¿cómo podemos identificar como primer punto el dengue? Bueno, esta es una enfermedad febril que va a iniciar justamente con un cuadro de fiebre que va aumentando progresivamente a lo largo del día desde cuando comenzó Y que va a acompañarse de mucho malestar general, dolor de huesos, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones Una cefalea especialmente, o una jaqueca especialmente difícil Y que posteriormente se acompaña de dolor, uno siente que le duelen los ojos, particularmente la parte de atrás Y posteriormente puede llegar a presentar náuseas, vómitos, desde el inicio muchos escalofríos Entonces esta descripción corresponde a la misma descripción de un paciente con influenza A, por ejemplo En su inicio, de COVID en su inicio Y muchas otras enfermedades febriles que hay Y no olvidemos las arbovirosis otras que nos han atacado y que están presentes Me refiero a Zika y chingungunya Pero realmente bajo la situación actual En donde ya vamos a tener varias semanas desde que se decretó la alerta roja La población debe entender que toda enfermedad que implique fiebre Debe ser considerada como sospechosa de dengue Posteriormente en 48 o 72 horas pueden aparecer otros síntomas que van allá a hablarnos de De que se trata de otro problema respiratorio, por ejemplo, como influenza A o COVID Pero en este momento, dado las implicaciones de desarrollar una forma grave de la enfermedad Toda persona que tenga fiebre, que esta ya dure más de dos días Y que no cede a pesar del consumo de medicamentos como el acetaminofén Hay que buscar ayuda médica para recibir el tratamiento apropiado El dengue, como todos sabemos, se transmite a través de la picadura de un insecto De la E. de Saegypti Es un árbol, un artrópodo Por eso las enfermedades se llaman arbovirosis Por virus que es transmitido por artrópodos, como los mosquitos El tema es que bajo las circunstancias actuales Hablar de prevención es tarde Aquí en este momento estamos enfrentando una epidemia Y esto lo vamos a corroborar Al no tener cifras que nos permitan valorar esto confiables Vamos a ver como están saturados los servicios de salud De los diferentes sistemas que hay aquí Por personas conjuntando por cuadros febriles Y, infelizmente, desde febrero La Organización Mundial de la Salud a través de la OPS En vista de una situación que en aquel momento se desarrollaba en Sudamérica Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina Era notorio que, además del aumento de casos Estaba aumentando el número de casos graves Fíjense que hoy día, al contrario de lo que sucedía 10, 15 años atrás Ya no usamos el término dengue clásico y dengue hemorrágico ¿Cómo se le conoce ahora? Dengue con o sin signos de alarma y dengue grave ¿Verdad? Entonces hay criterios que van a definir cada situación Pero es importante entender que Aquellos que desarrollan forma grave Independientemente de la edad Tienen un riesgo de fallecer de hasta el 20% ¿Verdad? Si no reciben tratamiento temprano y apropiado Y ahí podemos hacer un recuento histórico Recientemente pude ver unas estadísticas publicadas por la OMS En donde, datos salvadoreños, en el año 2014 Tuvimos casi 200 casos de dengue grave ¿Solo en 2014? En 2014 En dengue y de los cuales se reportó únicamente un fallecido En 2014 Y así hubieron otros años con un número mucho mayor de casos de los que ahora graves Estoy hablando de dengue grave El dengue no, el dengue que no es grave puede incluso tratarse en casas En una serie de situaciones Pero el punto es que en tanto mayor cantidad de casos haya Van a surgir mayor cantidad de cuadros que van a requerir hospitalización Y que puedan fallecer, es decir, los dengue graves Y esto es bien importante porque el punto de la prevención se debe tomar y desarrollar En toda su plenitud antes de que esto suceda ¿Verdad? En febrero entonces la OMS advertía a todos los sistemas de salud de las tres Américas Norte, Centro y Sur Que debido a que en muchas áreas, en muchas regiones de estas áreas Se replican las condiciones de vida Es decir, los niveles de desarrollo social, económico y ambiental Entonces que advertían a tomar medidas desde aquel entonces Para evitar que lo que ahora estamos viendo se dé Porque todo hacía prever que con el inicio de la temporada de lluvia Que es el factor fundamental, históricamente disparador De estos fenómenos, de estos eventos Pero no solo dengue, todas las arbovirosis, diarrea, enfermedades respiratorias ¿Verdad? Se iban a ver incrementados por el hecho de que la irregularidad de las temporadas Por la participación de eventos como el niño y la niña Por ejemplo, el año pasado tuvimos un invierno seco Cuando teníamos predominancia del niño Ahora ya se había advertido que el niño iba a ceder y iba a aparecer otra circunstancia Climática que se llama la niña Es interesante que ojalá que los ecologistas y los entomólogos que saben de esto Nos hablaran la íntima relación que hay entre humedad, temperatura ambiental Sobre la multiplicación y sobre la agresividad de ciertos virus Entonces una nueva advertencia se hizo en marzo, otra tercera en abril Creo que hubo una cuarta en mayo Llamando a que se tomaran las medidas preventivas Porque ahí sí podíamos hablar de prevención Constituyendo la parte más fundamental de esta La educación para la salud hacia la población Importante En el tema de cómo podemos colaborar en la búsqueda y destrucción de criaderos En los medios hemos ya comentado que estos mosquitos tienen una predilección para reproducirse en aguas limpias No van a optar en charcos sucios y mucho menos en agua corriente Entonces la enfermedad ha mostrado a lo largo de las décadas en que se convirtió en un problema endémico Que por esa característica se comete en un problema peridomiciliar Que afecta principalmente los grandes núcleos urbanos Eso es prevención Enseñar a la gente por qué deberíamos de haber eliminado todo aquello que pudiera servir como criadero Desde una corzolata, un tapón de un recipiente Hasta una llanta o un florero Lo que sea que pueda servir como receptáculo de agua Es lo que debe buscarse y destruirse Lo cual se ha demostrado puede disminuir al menos el impacto de este problema Para devolverlo a cero es bastante difícil pero sí podemos disminuir Eso es prevención Ahora ya no estamos en un nivel de prevención Ahora el incendio se ha desatado Y eso se llama epidemia Es decir, por el número de casos que estamos viendo Ya esto ya no puede estar en ningún otro nivel desde el punto de vista epidemiológico Bueno y es que así nos vamos a ir a la primera pausa comercial Por favor, no nos cambien Regresamos en breve Nuestro compromiso Nuestra pasión La primera parte de las redes sociales es sobre si las enfermedades febriles Se están volviendo cada vez más resistentes Incluso si nosotros hablamos del dengue Hace tiempo nosotros escuchábamos sobre la famosa untadita y la efectividad de la misma Pero en las redes sociales mucho se ha mencionado Si la efectividad de la denominada untadita ha disminuido ¿Debido a qué? A que tal vez los vectores, es decir, los mosquitos se han vuelto más fuertes Y no solo hablamos del dengue Hablemos también de las demás enfermedades Ahora mismo es más difícil tratarlas que hace 10, 15 o 20 años Doctor Panameño Bueno Existen muchas medidas similares a esto que usted comentaba Que consiste en la aplicación de lejía Hipoclorito de sodio Y sobre todo esto se recomienda para pilas Para depósitos de agua Pero es que no podemos ignorar, ¿verdad? En primer lugar, porque la gente guarda agua ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que en sectores populosos Como sea Pango, Iropango, Apopa? ¿Sabe? Quiero detenerlo ahí, doctor Yo tuve un breve paso por medicina Y recuerdo que había un doctor que nos decía en medicina preventiva Mire, usted cuando vaya a las comunidades, mencionaba él Usted no puede llegar y decirle a la persona Mire, bote el guacal de agua que tiene, no importa que lo tengan tapado Pero ahí se genera, se estrenan los huevillos, ¿no? De ahí salen los zancudos Pero me dice, pero usted tiene que ser empático ¿Por qué? Porque si a esta persona no le cae agua Y el agua que tiene ahí es la única que tiene Para su uso diverso Entonces no puede llegar y decirle, mire, bótela Entonces bajo esas circunstancias no podemos solo culpar a la gente Sobre, mire, pero ¿por qué tiene esa agua ahí? No sé si también por ahí podría ir a la suerte El dengue, al igual que otras enfermedades como la tifoidea Y otras situaciones Es una enfermedad estructural ¿Qué significa eso? Que está íntimamente ligada a la estructura Social, humana, en donde se presenta Vuelvo otra vez ¿Por qué las personas guardan agua? Y yo recuerdo en mi época de estudiante Cuando participábamos de campañas de vacunación Íbamos a hacer tareas rurales Encontrábamos comunidades Que la única fuente de agua que tenían Era la que podían recoger durante el invierno Y esa era el agua que iban a tener Para todo el año Para todo Cocinar, beber, lavar Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, y esa es una de las principales Situaciones que van a caracterizar A un país que está Así llamado subdesarrollado Cuando no se puede suplir las necesidades Y aquí jamás en la vida Desde que existe El Salvador Se ha logrado suplir la necesidad de agua De la población De los clubes urbanos agravado Con la situación de la construcción desenfrenada La formación de urbanizaciones Que son construidas Y jamás se garantiza El flujo de agua El suministro de agua Y también El hecho de que Nunca han existido políticas Dirigidas a Que este recurso tan importante En un país como el nuestro Que es un paraíso tropical Sí, sí En donde Nuestros inviernos Hasta antes de los fenómenos climáticos Hoy vivimos Eran abundantes A nadie nunca se le ocurrió Construir sistemas Para colectar el agua Que cae en el invierno Como hacen en países desarrollados Como hace California En Estados Unidos Como hace Israel ¿Verdad? En donde se construyen Reservorios de agua Que son utilizados Para suministrar A lo largo del año A las áreas de difícil acceso Entonces La pobreza La falta de recursos Todo eso se combina Y hace con que En nuestras áreas Estas enfermedades Se conviertan En fenómenos Como que estamos hoy viviendo Que por ejemplo Yo no puedo llegar a decir A la gente Que bote el agua O que no guarde agua Si solo recibe agua Sí, sí, es cierto Unas horas En la madrugada Uno o dos veces A la semana Eso no ha cambiado Por décadas Hasta el día de hoy No ha cambiado Entonces Es ahí donde viene El tema de la educación Para la salud ¿Verdad? Si nosotros le explicamos Al pueblo Que es el dengue Que puede matar A los padres A los niños Que puede matar A medio mundo Y que si nosotros Aplicamos medidas sencillas Como la untadita Como el uso de abate Que por cierto Esta sustancia Ya está presentando Resistencia En algunos lugares Lo todo en Brasil Se ha demostrado que Ya no está funcionando Ya el mosquito Se vuelve resistente Y no funciona Allá Aquí Es una situación Que debe analizarse Y mostrarse Y el tapar Apropiadamente Los depósitos Pero hay que explicarle A la gente Por qué Con educación Educación no es propaganda No es solo un banner ¿Verdad? Protegerte contra O un mensaje De una red No Educación es una Un bombardeo Intenso De criterios Y de conocimiento Que hace que la población Cambie de conducta Voluntariamente Aunque a veces También hay que Implementar medidas Medidas de presión ¿Verdad? Para obtener esta clase De colaboración Pero todo debe comenzar Con educación Entonces Nicaragua Hace cerca Esta enfermedad Va a estar presente En nuestros medios Y Una cosa Vuelvo y repito Y por favor Preste atención A aquel que está Viendo este programa Una cosa es prevenir Y otra cosa Ya es enfrentar Una epidemia Donde Tenemos que seguir Enfatizando estas medidas Porque ciertamente El control Del Del mosquito Es la clave Entonces No vamos a parar No se debe parar Esto incluso puede Detener Lo que estamos O disminuir A una mínima fracción Pero ya Ya el tema De la De entrar en la epidemia Un brote epidémico Significa que Vamos a tener Que tener Otros recursos Tenemos La obligación La necesidad De tener recursos Para tratar A un paciente Enfermo Y eso es mucho Más caro Que prevenir Que una campaña De educación Apropiada En este momento Por eso decía Sería bueno Conocer Acerca de los niños Fallecidos La edad exacta De donde provenían Si tenían Si consultaron Antes Cuanto tardaron En consultar Verdad Este En que nivel Fueron atendidos Porque ya Esa es otra cosa Y ahí ya no estoy Hablando de prevención Yo tengo que tener Los sueros suficientes El personal Apropiadamente Entrenado Verdad Tengo que tener Disponibilidad De exámenes Un sistema De referencia Y contrarreferencia En donde si yo detecto Un niño En una unidad De primer nivel Pueda referirlo Al lugar correspondiente Después de una valoración Apropiada O de su hospitalización Regresar Al primer nivel Para construir Esto ya Significa otra cosa Por cada dólar Que nosotros Invertimos En prevención Podemos ahorrar No más de 100 dólares A más Ahora Con esto Nos vamos a trasladar A la siguiente Pausa comercial Por favor No nos cambie Retornamos en breve Hace tiempo En medicina preventiva Yo estaba escuchando Algo sumamente importante Y es que El docente De aquel entonces Decía A la gente A veces Le importa más Ir a reclamarle Al médico Y que le dé Todas las medicinas En el momento Que haber prevenido Para no llegar Hasta ese punto Siendo así Es necesario Preguntarse En qué momento Cuando nosotros Detectamos algún síntoma Nos confiamos Demasiado Y decimos No Es que probablemente Es una simple gripe Pero cuando venimos a ver La situación Se ha complicado bastante ¿Qué es lo que nos está pasando Entonces? Si esto es de hace años ¿Por qué cuesta tanto Prevenir? ¿Cuesta tanto educar? ¿Cuesta tanto O no están bien estructuradas Las campañas de prevención? A nivel de colegio A nivel de educación Superior A nivel de las demás instituciones ¿Qué hace falta Para una prevención Exitosa? Doctor El fenómeno Conocido como Binomio salud Enfermedad Es sumamente complejo Y no es responsabilidad Total y absoluta Del sector salud Entonces Vuelve la vieja frase He escuchado Uh A lo largo De mi existencia Consciente Cuando Oía Las campañas Políticas El tema De la educación Ya hablamos Ya hablamos del agua ¿De quién es responsable La responsabilidad De que haya agua En cantidad En cantidad y calidad Propiedad Potable Porque el que salga Del choro No significa que es potable Si no reúne ciertas características No es potable No es potable ¿Verdad? Y luego ¿De qué es responsabilidad El manejo De los desechos Sólidos Y no sólidos ¿Qué pasa Cuando nosotros Vamos en nuestro vehículo O vamos en un autobús Transporte público Que sea Y de repente Nunca usted ha visto Que sale una bolsa Por la ventana O esto O lo otro Aquello Directamente Yo en el carro Y no puedo evitar Pitarle Tal vez Es vergüenza Es una situación Bien compleja Cultural de Salvador En donde El punto es Que para Poder Impactar Positivamente En esto Se requiere De educar A nuestra población De cambiar Ciertos patrones Y hábitos culturales Que se formaron A lo largo del tiempo Por la indolencia De todos aquellos Que tuvieron en sus manos Poder cambiar Esta situación Entonces Esto significa Que debemos comenzar A poder educar A nuestra nación Por ejemplo Desde Ya tengo Más de 30 años Cada vez Que había Una nueva administración Cada vez Que había Una situación Les comentaba Tienen una Una deuda terrible Con el pueblo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde vamos a enseñar A nuestros niños? ¿Por qué lavarse las manos? ¿Cómo lavarse las manos? ¿Cuándo lavarse las manos? Ah, me decían Algunos Si les podemos enseñar Y les enseñamos Sí, pero ¿Con qué agua Van a lavar las manos? ¿Por qué? Por muchos años Nuestra ciudad capital Ha carecido siempre Por ejemplo De sanitarios públicos En una cantidad Y calidad apropiada Por lo que la gente Orina y defeca En el suelo ¿Qué tiene que ver Eso con la lluvia? El punto es Que este es un fenómeno Complejo Que requiere De una situación integral Pero Cuyo mayor esfuerzo Debe ir Enfocado Hacia la educación Si la gente Si la gente No está educada Si no sabe ¿Cómo vamos a nosotros Exigir esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué el contenido De educación para salud De las políticas De salud pública Desde siempre Han estado Han estado Carentes Huérfanas De esta cosa Entonces yo siempre He reclamado Al Ministerio de Salud Desde educación Con el Ministerio de Educación Y a todos los responsables De hacer políticas De educación ¿Por qué el currículum? ¿Por qué el programa De estudios De nuestros jóvenes? No contiene Una materia Que se llame higiene Esto fue lo que hicieron Los europeos A principios del siglo XX ¿Verdad? Cuando comenzaron A enseñar Al pueblo Porque era necesario Todo lo que les estoy diciendo ¿Se recuerda Donde Iniciaron Las primeras pandemias O al menos De la edad moderna Precisamente En Europa Y muchos de ellos Era también porque No tenían agua O vertían sus desechos Sin mayor cuidado Es decir ¿Cuántas tragedias Tuvo que pasar Europa Para implementar Ese tipo de medidas Ese tipo de política? Exactamente Y entonces En la medida En que la educación En que salimos Se sale Ellos De los curantismos Y comienza A haber el renacimiento Y comienza Ya la iluminación Que es llamada A hacer que las personas Que tienen el poder Piensen Entonces comienzan Este tipo de medidas Quedan pocos minutos Pero a mí Cuando hablo de esto Usted conoce La expresión Agua va ¿No? No Durante la edad media Las casas Carecían de sanitarios O letrinas Como quiera llamarse Entonces la gente Utilizaba Diferentes tipos De receptáculos Como Las bacinicas Las famosas bacinicas Y En determinadas horas Del día La manera De evacuar Eso De su casa Era tirar El contenido Por la ventana De heces Y orina Y entonces Lo único Que podía Lo único Que se hacía Era gritar Por la ventana Agua va Ay de usted Si no no se la escuchó Entonces Esas condiciones Y la educación Permitieron El cambio de conducta Y sería Un desperdicio De este tiempo Valioso No Comentar al pueblo La grave necesidad Que tenemos De educarnos En eso Y luego Enseñarles A nuestros hijos Pero En el actual Sistema En el actual Nivel de educación Donde nuestros jóvenes Salen grados De bachiller Y apenas Saben leer Y escribir Hay otras carencias Pero si queremos Hablar de que Este problema Que hoy estamos viviendo No lo vivamos En seis meses En el otro año Como ha sido Por los últimos Cuarenta años Este es el factor Uno de los factores Que va a hacer Con que esto cambie Sumamente importante Para entender El contexto De Mire Pero es que La prevención Es una falta De voluntad Misma De la ciudadanía Es que ahí Tenemos dos situaciones Evidentemente Aquellas personas Que no tienen Acceso a la educación Aquellas personas Que no tienen Alternativa A pesar De poder tener Algunos conocimientos Y aquellas personas Que en efecto A pesar de tener Los conocimientos De igual forma No se dediquen A prevenir Entonces Es necesario Y esto lo vamos a hablar En el siguiente bloque Compararnos A nivel de otras naciones A nivel de otros estados Para saber Que tanto nosotros Hemos avanzado En prevención De estas enfermedades De igual manera Al final Nos hace falta Mucho Por avanzar Nosotros podemos decir Bueno es que en la actualidad Nosotros ya tenemos Los sistemas Más fuertes Del mundo En cuanto a medicina Pero cuando vienen Un par de lluvias Nosotros estamos Descubriendo Que realmente La realidad La realidad Que realmente No avanzamos Que realmente Nos hemos quedado Estancados Exactamente Pero Y la gente Ha estado igual Que años anteriores O simplemente Mire vamos a esperar A ver si en la siguiente lluvia Si me siento mal Más mal en la siguiente lluvia Pues entonces Acudimos al médico Como pueblo Que es lo que estamos esperando Estamos esperando Algo mucho más fuerte Mucho más feo Para comenzar a actuar No mire Hay que ser bien claro De quien es Esa es la responsabilidad Las diversas administraciones Es decir De que me sirve a mi Tener el equipo Más avanzado del mundo En ultrasonografía En tomografía En resonancia magnética Tener una Cien unidades De cuidados intensivos Con el mayor Avance que pueda tener Si el pueblo Va a fallecer Y va a haber Muchos muertos Que ningún sistema En el mundo Eso nos mostró La pandemia Que una vez que Las enfermedades Infecto Contagiosas Pueden Se desatan Y provocan fenómenos Como epidemia Y pandemia No hay ningún recurso En el mundo Que pueda lograrlo Hay un principio Un principio Que yo estudié Cuando estaba Segundo o tercer año De la facultad Cuando un niño Cuando una Una persona Un ser humano Llega a un centro De salud Solicitando Servicios Para atender Una enfermedad Que pudo Haber sido Prevenida Eso significa Fracaso Del sistema De salud Ayer Hoy Mañana Será lo mismo ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Hablemos de enfermedades Que ya casi nadie recuerda Y que Hablemos Hablemos de la poliomielitis De la parálisis infantil Imagínese usted Que la mentalidad Hubiera sido Vamos a construir Enormes hospitales Con capacidad Para atender A todo Aquel ser humano Que padezca Poliomielitis ¿Verdad? Y vamos a construir Los mejores ventiladores Y vamos a tener La mejor situación Igual para el sarampión ¿Qué va a hacer Con el sarampión? Vamos a construir El hospital más grande Del mundo Para atender Niños con sarampión ¿Se imagina La condición En la que Estuvimos ahora? Muchos jóvenes Médicos Graduados De unos 25 30 años Nunca vieron un caso De los que Están implementando ¿Por qué? Ah Por la prevención ¿Y cómo se previno eso? ¿Cómo se previno La difteria? ¿Cómo se previno De la toferina? ¿Cómo hubo prevención Del tétanos neonatal? El mal de los 7 días ¿Sabían ustedes Estimados Jóvenes Colegas Que unos 40 A 50 años atrás La mortalidad Por 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 paludismo Por Por Poliomielitis Perdónen Y había Paludismo Otro tema Interesante Pero no vamos a tocar hoy Era altísima ¿Cuánto? Un gran porcentaje De los niños En El Salvador Nacían en condiciones Extra hospitalarias Y eran atendidos Bajo Circunstancias Muy extremas Y Cuando se cortaba El colombio umbilical Habían ciertas Prácticas Genográficas Y otras cosas Que hacían Con que el recién nacido Se contagiará de tétanos Y 7 días después Estaba muerto La enfermedad De los 7 días ¿Quién ha visto Un caso de tétanos? Ni de adulto Ni mucho menos Neonatal En los últimos años ¿Cómo se hizo esto? Con vacuna Vacunando a las señoras Embarazadas Primordialmente Y otras cosas Eso es medicina preventiva Yo realmente Me pregunto ¿Cuál es la tasa De vacunación En este país En el día de hoy? Porque yo veo Muchas cosas interesantes De tecnología Y de pintura En hospitales ¿Verdad? Pero Y cosas Pero realmente Otro criterio Para el tema De la Del desarrollo De la mortalidad infantil ¿Verdad? Entonces En un país Como el nuestro Pobre Con recursos Que no siempre Van a donde deben ir Y que terminan En otras cosas Totalmente ¿Verdad? Ya estoy hablando De salud Y que tenemos Que racionalizar Y prevenir Que esto que estamos viendo Que se pudo De prevenir ¿Dónde están? Eso es salud Prevenir Educar Tratar Pero si es que Bajamos la carga A través de la Prevención Va a haber Facilidad Mayor De atender A aquellos pacientes Que requieran Cuadros De atención Para cuadros Muy severos Y que siempre Van a presentarse Pero la Gran jugada De aquel Que ostenta Un cargo Desde hace 40 años En esta cosa Es incidir en eso Desde luego Y así nos vamos a ir A la siguiente Pausa comercial Regresamos rápidamente En criterios Muchos dirán Mire, pero ¿De qué se están quejando? Si en todos los países del mundo Hay dengue Si en todos los países del mundo Hay enfermedades infectocontagiosas Eso no es nada nuevo Sí, pero La forma de tratarlo Y la forma de prevenirlo Es diferente Las cifras de ellos No son las mismas cifras Que las nuestras La manera en que ellos tratan A quienes pues No se pudo prevenir No son las mismas Que las nuestras tampoco Lo mismo Que las situaciones O los factores Multisectoriales ¿Por qué? Porque no solo podemos hablar Es que solo El sistema de salud Influye Solo la educación Influye ¿Y qué tal si nosotros Hablamos De la cultura misma Que la gente tiene Para prevenir o no Algunas enfermedades? Porque yo recuerdo Que algunas personas Decían Mire, pero es que ¿Para qué llevarla al médico? Yo voy a hablarle A una persona De las que soban Entonces ya con eso Pues el niño o la niña Pues ya va a estar mejor O simplemente La medicina natural Va a sustituir Toda medicina Médica Como tal ¿No? La que se trata En las unidades de salud Entonces Siendo así el caso Nosotros podemos hablar De que en El Salvador También Los factores culturales A los cuales las personas Estamos arriesgados Como por ejemplo Incluso la religión Se puede meter ahí también U otras condiciones En las que se han Desarrollado En las que se han Han crecido Han permitido Que vayamos A paso muy lento Para prevenir Estas enfermedades Doctor Mire Y esto es bien interesante Porque estamos Tocando el meollo Del asunto ¿Verdad? Porque Pues sí Decir Mire Que gente Y esto sucede Sobre todo En sectores rurales La llamada Medicina etnográfica ¿Por qué prefiere Llevarlo Llevarlo Donde El Salvador O Donde El Curandero Todavía hay Curanderos ¿Verdad? Entonces Ah Entramos una vez más ¿Cuál es la razón? ¿Será porque Fueron culturalmente Inducidos A comportarte De esta manera La gente De la población? No Es que En esta nación Ha habido tantos Pobres Sobre todo En el campo Que La salud Técnica Ha sido Una mera ilusión Entonces ¿Qué hay detrás De De cuando hay Necesidad De salud Y no tengo Para pagar? O el transporte Desde donde yo estoy Ubicado Hacia El centro de salud Llámese Como quiera Porque cada La administración Le cambia el nombre Y que eco Y que esto Y que lo otro Pero el punto es Que la población Sigue necesitando Caminar Tres Cuatro Kilómetros Kilómetros Para llegar a donde Necesita Igual que para ir A estudiar ¿Verdad? Y luego ¿Qué le proveen? ¿Qué clase de salud Le proveen Donde llega? ¿Verdad? Recuerdo muy bien Durante el brote Epidémico No, la epidemia Porque tuvimos Una epidemia De chingungunya Cuando varias Personas me decían Llegaban Con situaciones Extremadamente dolorosas Con niños Sobre todo Y adultos También Y entonces Les decía ¿Y qué hizo? Mire Fíjese que Yo fui Y a cortar Una Busqué Me dijeron Que hiciera eso Y eso hice Que fuera a buscar Un árbol de mango Indio Cortara las hojas Hicieron una infusión Con eso Bañara A mi Familiar Y porque no fue Una unidad de salud Porque fíjese que Era ir a esperar Seis horas Para que me dieran cupo Y una vez que Hablado Me daban Cuatro Cetaminofén Y solo seis horas Para cuatro Cetaminofén Para cuatro Cetaminofén Pero entonces Entonces Me salía mejor Y fíjese que Me salía mejor A hacer eso O El tema De Requerir Una atención Especializada Ya no digamos Donde que Desplazarse A los Grandes Núcleos Urbanos A la Capital San Salvador Doctor Otra situación Hablando de ello Yo recuerdo Que En la En las pasadas elecciones Hubo una candidata Por ahí Que estaba Proponiendo La creación De Hospitales Especializados En las tres zonas Del país Porque digamos Veo que Algunas personas Decían Mire pero Porque si A mi hijo Le está afectando Tal cosa O se acaba Se acaba De quemar Y yo vivo En San Miguel Yo vivo en Unión Específicamente Me tengo que Trasladar Hasta San Salvador Para que lo vea Un especialista Como tal Para ir hasta el Bloom En este caso ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente es una falta De recursos O es una falta De voluntad El hecho de que En las tres zonas Del país No podamos tener Las unidades de salud O Los hospitales Pertinentes Para tratar a las personas Para evitar Que todas se trasladen Hacia San Salvador Y que a veces El tiempo que tarda Pues Se complica el asunto Si Mira lo que sucede Es que No solo En la actualidad Y a eso Se había detectado Décadas atrás Pero seguimos El sistema De salud En El Salvador Necesita ser modificado Eso es cierto Pero no modificado Con fines propagandísticos O pensando edificios Que es lo que Lo que sucede Por ejemplo Hospitales regionales Que podían considerarse De tercer nivel Hay En Santa Ana Hay En San Miguel Y tenemos aquí En El Salvador Pero el problema Es Ahí estamos hablando De medicina curativa Es otra situación El problema es Que hay que Desarrollar Modelos Que tengan Ya han habido Intenciones de hacerlo De modificar esto De modelos Que tengan La suficiente O suficiente Financiamiento Como para poder Estructurar Sistemas Sistemas Que hagan Que Primero y segundo nivel Sea algo Que esté al alcance De la mano Al alcance De la población ¿Verdad? Y que estos niveles Tengan la posibilidad De referir Y referir ¿Verdad? Y luego Que haya contrarreferencias Que yo Pueda hacerlo Y que teóricamente Cree que así es Pero no funciona así ¿Verdad? Lo vemos todos los días Nosotros Cuando vemos las cosas Que nos llegan A nuestra oficina En donde Tiene que haber Un sistema Que permita Que la cercanía Del servicio De calidad Porque es un punto Incomplicado La calidad De la atención ¿Verdad? Este Lo más accesible Que sea posible A las comunidades No se ha logrado Ha habido intentos Y no se ha logrado Y hoy Tenemos una situación Especialmente Crítica ¿Verdad? En este sentido Pero eso requiere De una reforma Amplia Generada por Entendidos En la materia ¿Verdad? Es decir Es posible Que alguien Esté diseñando Políticas de salud Y que su único Capacitación Sea comunicaciones Por ejemplo Propaganda No, no, no Esto requiere De una El sistema De salud Está muy enfermo No de ahora Porque tenemos Que ser claros Yo creo que El 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 Período En el que Hubo Hubo Un desarrollo De sistema De salud En este En este País Parte De los años Cuarenta Del siglo Pasado Llega más o menos Hasta finales De los ochentas De ahí tenemos El fenómeno De que Políticos Se encargan De De manejar El tema De la salud Por ejemplo Yo le haría Una pregunta A los colegas Que me escuchan Y a los A los que Conocen de esto ¿Cuántos Ministros De salud En El Salvador Han sido Saludistas? ¿Cuántos Han sido Epidemiólogos? Entendidos En lo que En el En cómo Funciona La situación La situación Funciona Es que Por ejemplo El epidemiólogo Describe La situación Le dice Mire Tenemos Esta incidencia De accidentes De tránsito Por ejemplo Que es un problema De salud pública Tenemos este problema Del alcoholismo Y de los que Hoy estamos hablando El saludista ¿Qué es lo que hace? Es que Planifica Planifica Y plantea Las respuestas Y luego En el siguiente Sistema Se ejecuta Entonces Realmente Ese no es un problema De hoy Sería real No sería Correcto Que estuviera diciendo Es que no ha cambiado Nada Por los vientos Que soplen Jamás va a cambiar ¿Verdad? Mientras Idóneos De lo que Algún político Por ahí Amó Meritocracia No sean Los que manejan Estas cosas No vamos a salir De este problema Ni ahora Ni en 200 años A nivel de Centroamérica Incluso yo me pregunto Bueno nosotros Que en los últimos años Hemos estado Presumiendo De tener un sistema De salud Totalmente renovado Pero si nosotros Nos comparamos Con los demás estados ¿Qué tanto Nosotros Hemos prevenido Una gran cantidad De enfermedades Infectocontagiosas También? Hasta hace Algunas décadas No décadas Digamos Que Hasta hace unos 10 o 15 años Incluso El programa Ampliado De inmunizaciones Del Ministerio De Salud Pública De El Salvador Fue galardonado Por los programas De vacunaciones Por la OPS Con reconocimiento Oficial De la Organización Mundial de la Salud Es un tema Complejo De Enfocar En un solo Término Porque Vuelvo y le digo Un sistema De salud No solo son Hospitales Enormes Equipos De primera calidad Hay diversas Maneras de analizarlo Hay que analizarlo Desde el primer nivel Que es el segundo nivel Que es el tercer nivel Y entonces Siendo que El aspecto Preventivo Debe ser El más fuerte Realmente Eso En los últimos Digamos 30 años No ha sido una realidad Por ejemplo Algo tan básico Doctor Me explicaban En su momento También Que entre el 80 Y el 85% De enfermedades Se tratan En el nivel 1 En el nivel más básico De ahí El 5 o 10% Se trata En el segundo Y el 5% En el tercer nivel Pero el hecho De ver Que la mayoría De personas Agarran directamente Para el tercer nivel Nos deja ver Que tanta ¿Cuál es la calidad De educación Que nosotros tenemos? Ah Porque Contrario a lo que Muchos piensan El pueblo salvadoreño No es tonto Para nada Para quienes así Lo están creyendo No La gente sabe Que va a ir a perder Su tiempo Donde no le van a resolver Nada Y donde no hay medicamentos No hay nada Y no existe Un adecuado sistema De referencia Entonces Las personas Debido Al mal funcionamiento Crónico Porque este crónico Esto no comenzó Hace 5 años Esto Fue una de las causas Que dieron origen A la guerra Que tuvimos en El Salvador Y todavía persiste Entonces Es lógico Que alguien sabe Que va a ir a perder Su tiempo A un X O Y lugar Se va directamente Allá A sobrecargar Los escasos Las escasas Posibilidades Que tenemos Por cierto Cada día son más escasas Hoy día Para poder Resolver Los problemas Entonces Esto Significa Que hay que generar Credibilidad En la población Y Y Y eso Cuesta No se logra En poco tiempo Sino que Ni con propaganda ¿Verdad? La propaganda No se come No se inyecta No sirve para suturar No sirve para eliminar Parásitos Entonces Cuando la población Vea que eso Es una realidad Y lo sienta Entonces Van a Va a cambiar eso Yo Realicé Mis estudios De Pogrado En Brasil Y yo Siempre Veía A la población Asistir Por toda confianza Al equivalente De lo que Se podría llamar Unidades de salud Que tienen otro nombre Pero hoy Y ahí Iban Por todos Los servicios A vacunarse Esto Al todo Y había una gran confianza Entonces Allá no tenía que andar Diciendo Vaya Ya la gente Sabía a dónde ir Y siempre Y siempre me llamó La atención Eso Y sueño Un día Con que Nuestro sistema De salud Sea aquel Que permita Público Por supuesto Que permita Que la población Pueda tener Atención digna No de lujo Nadie está hablando Aquí de lujo Ni queremos tener La última tecnología Disponible Pero sí digna Digna Como había En los 50 En los 60 En los 70 Y que aquel Que quiera usar El sistema Privado Es porque Lo quiere Y puede No porque No como En estos días Que tiene que ir A vender Hasta el alma Para ver Donde le ayudan Ojalá un día Tengamos eso Desde luego Y la última pregunta Va para El bloque final Sobre A fin de cuentas Esto ha sido Realmente Como hemos dicho Muchos programas Una carencia De recursos O una falta De voluntad Pausa Regresamos En Gritarios A fin de cuentas Entonces nos hacemos Dos preguntas Lo primero Es si Hay una falta De voluntad O hay una falta De recursos Número uno Y número dos Al final Las enfermedades También respiratorias Que hemos estado Observando También en los últimos días Porque no podemos Dejarla de lado Se están tratando A tiempo Se están tratando Efectivamente Doctor Si Esa es una Situación Bien compleja Porque Hace falta Reformas Profundas Por ejemplo Volviendo otra vez A Brasil Las cosas que me Me gustaron De lo que Veo el sistema Fíjense usted Que en lo que Es el aparato Estatal Los puestos Así llamados Políticos Los que llegan Con el cambio De cada administración Que hay Están limitados A entre el 11 Y el 15% El resto De personal técnico Accesa a sus plazas A través De un concurso De oposición Está protegido Bajo leyes oficiales Entonces No es que hoy Cambia el ministro De lo que sea Y mañana Se va a todo el mundo No porque Hay personal Que ha costado Formar Una serie de situaciones Entonces Hacen falta Cambios profundos Una ley Una ley Que Que haga lo posible Por garantizar Que los puestos Van a ser ocupados Por gente técnica Y capacitada Con severas sanciones De todo tipo Económicas Para aquel Que varíe Esas cosas Y en segundo lugar También la importancia De que Esa conciencia Se le exija Al político Que elige Porque todos Los órdenes Que requieren Grandes decisiones Estén personas Idóneas Quiero aprovechar Un par de minutos Porque sería Sería No comentar Sobre el tema De que Las enfermedades Respiratorias Agudas Están al alza Hasta Incluso Las enfermedades Diarréicas Diarréicas Todo relacionado Con el tema De la lluvia Pero quiero Hacer especial Énfasis En lo que es La COVID-19 Y la influenza A En este momento Yo puedo decirles Que en base A lo que he observado En mi práctica diaria ¿Están controladas? ¿Cómo? ¿Están controladas? No, están fuera de control Yo estoy viendo En este momento Un mínimo De tres pacientes Al día Con COVID-19 Estoy atendiendo De todo Y ya en semanas Pasadas Tuvimos Un repunte De casos graves Con saturación De los hospitales De las áreas De hospitalización Y que esto Está viéndose El COVID-19 Está circulando En todo el mundo Y particularmente En Estados Unidos Un buen porcentaje De estos pacientes Que estoy viendo Vienen De afuera De donde importaron El problema Pero Y ya está circulando Y está aumentando Y en algún momento En las semanas Que nos antecedieron Cuatro Ocho semanas Que nos antecedieron Influenza A Iba a la cabeza Pero ahora Está subiendo La COVID-19 Y pronto Va a superar Así que Hay que tener en cuenta Estas circunstancias ¿Verdad? Cualquier Problema respiratorio Por mínimo que sea Puede ser COVID-19 Y tiene diferentes Implicaciones Para diferentes Grupos de personas Igualmente La influenza A Aún es tiempo De vacunarse Vacúnense En la temporada De lluvias Probablemente Se extienda Y esto Va a extender Todos estos problemas De los que hemos estado Hablando Finalmente Muchas gracias Por el espacio Por el tiempo Y pues Mi propósito Esta mañana Ha sido Ayudar a formar Opinión Elementos Para que hagan Su lectura De lo que está pasando Y También Espero Algunos consejos Que sean De De Utilidad Que pueden salvar De la vida Como por ejemplo En relación Al dengue Consulte Tempranamente Desde luego Esto puede salvar Una vida Y si usted Consultó Y a los dos días Igual no hay mejor O hay esperamiento Vuelva Aunque no lo hayan citado Vuelva Y exija Que lo atiendan Porque para eso Es el sistema De salud Totalmente Y No se automediquen Algunos medicamentos En dengue Pueden bajar Las plaquetas Y por llevar A sangramiento Así que Tenga cuidado Muchísimas gracias Doctor Realmente Ha sido un placer Haberlo tenido Con nosotros En esta ocasión Dado que Necesitamos Necesitamos Esa información Sobre las enfermedades Repiratorias Enfermedades Infecto Contagiosas Como tal Y Yo sé que Las recomendaciones Que usted da Le pueden servir A muchísima gente Doctor Ha sido un placer Y esperamos Tenerlo próximamente Con nosotros Un gusto Amigos y amigas Celebridientes Gracias por habernos Sintonizado una vez más Como siempre Recuerde que El criterio Más importante En todo aspecto Lo tiene usted Pero también Tengamos el criterio De cuidarnos Feliz noche Criterio Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea Soluciones Criterios De Mix de Medios De Mix de Medios